hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de freddy y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y también conocer qué tan qué tan activo se encuentra el canal qué tipos de vídeos está subiendo y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo freddy contenido a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace 10 años y al día de hoy tiene más de 78 mil visualizaciones su segundo vídeo hace 6 años con más de 195 mil el tercero con más de 62 mil hace 6 años y su cuarto vídeo también hace 6 años con más de 26 mil visualizaciones como pueden ver tiene en promedio entre 5 y 6 años subiendo contenido a este canal ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace 16 horas y ya tiene más de 27 mil visualizaciones su segundo vídeo más reciente hace dos días con más de 34 mil el tercer vídeo más reciente hace dos días con más de 62 mil y su cuarto vídeo más reciente hace tres días con más de 82 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en 10 días ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene 5 años que lo subió y al día de hoy tiene más de 3 millones de reproducciones el segundo más popular hace dos años con más de 657 mil el tercero con más de 644 mil y su cuarto vídeo más popular hace cuatro años con más de 614 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver también está subiendo vídeos cortos por ejemplo el más reciente tiene más de 4 mil 600 visualizaciones el segundo con más de 8 mil el tercero con más de 10 mil el cuarto con más de 12 mil y su quinto vídeo corto más reciente con más de 8 mil visualizaciones ahora vamos a conocer si está realizando transmisiones en directo y como pueden ver también realiza transmisiones en directo por ejemplo la más reciente hace un mes con más de 26 mil visualizaciones la segunda con más de 6 mil 400 la tercera con más de 21 mil y su cuarta transmisión en directo más reciente hace nueve meses con más de 17 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante interesante y bastante popular ahora vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social black con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que freddy al día de hoy tiene en total 1318 vídeos disponibles 456 mil suscriptores más de 120 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu el 21 de enero del 2013 que se encuentra en el ranking 1571 en los eeuu y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido el número de suscriptores promedio en un 22.2 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días en los últimos 30 días en los últimos 30 días se han reducido el número de suscriptores en relación al número de visualizaciones en meses anteriores como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han reducido el número de suscriptores más bien el número de visualizaciones en un 7% sin embargo en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días supera los 3.7 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a iniciar con el cálculo vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 3 mil 721 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los más de 3.7 millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de mil 860 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones y el cpm va a depender de varios factores principalmente en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm de los vídeos y del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que niegan que al día de hoy se puede vivir de youtube y también niegan que se gana bastante bien y que difícilmente youtube puede pagar más de uno o dos dólares por cada mil visualizaciones les comento que yo en mi canal al día de hoy tengo más de 2600 vídeos y todos y cada uno de ellos están monetizados y también todos y cada uno de ellos tiene un cpm diferente por ejemplo este vídeo me está generando por cada mil visualizaciones que yo me encuentro en méxico 8.41 dólares por cada mil este 8.48 este 8.98 dólares este 9.77 este también 9.77 dólares y por si fuera poco este último vídeo me está generando más de 12.6 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm de mi canal ronda en promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión voy a tomar un cpm inferior es decir solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 9.302 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de freddy al día de hoy al mes por tener más de 3.7 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar el canal serían 930 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 14 mil 900 dólares y como pueden ver el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido increíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico pero antes les quiero mostrar cuánto yo estoy generando aquí en mi canal a pesar de que mi canal es muy pequeño tengo menos de 100 mil suscriptores y como pueden ver y apreciar el número de visualizaciones de mi canal es muy pequeño sin embargo en el pasado mes de septiembre del primero al 30 de septiembre de este 2023 me generó con 751 mil 300 visualizaciones me generó más de 2 mil dólares en solamente 30 días esto se los muestro y se los comparto mis queridos amigos para que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable al día de hoy y por si fuera poco les voy a compartir cuánto generé en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en solamente nueve días con más de 1.1 millón de visualizaciones mi canal me generó más de 10 mil 580 dólares en solamente nueve días ahora sí vamos a convertir este dato en pesos mexicanos ya que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran en méxico en pesos mexicanos vamos a ver a cuánto equivale esta cantidad es decir los 9 mil 302 dólares en pesos mexicanos al tipo de cambio que está en 17 36 serían alrededor de 161 mil 570 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de freddy al día de hoy al mes por tener más de 3.7 millones de visualizaciones en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis si así fue no se les olvide darle like no se les olvide dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo